Hola que tal chicos como están y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y es que chicos en el día de hoy vamos a ver lo que es el evento del criminal verde como estará llegando Y si se podría sacar con 500 diamantes, la duda que tienen muchos de ustedes chicos Bueno recuerden que el criminal verde ya ha sido anunciado de forma oficial en Free Fire Latam En sus redes sociales estaría llegando la próxima semana Obviamente como lo conocemos el criminal verde lo más seguro es que esté llegando en la mismísima torre de tokens Como ha estado llegando ya en otras regiones Y bueno chicos la pregunta que muchos de ustedes tienen esa duda es que si con 500 diamantes van a poder obtener al criminal verde El aspecto criminal verde chicos, también hay probabilidades que lo puedas obtener hasta por 500 diamantes Porque solamente si eres de esas personitas que no recargan mucho en el juego Pero quieres tener este aspecto y quieres recargar por primera vez Pues chicos en el evento torre de tokens lo más seguro es que por tan solo 500 diamantes Estés a nada, a nada de obtener este aspecto, esta skin del criminal verde chicos Ya que pues obviamente Free Fire se fija en lo que es las estadísticas de los jugadores que menos recargan Y obviamente para los que menos recargan como que obtienen más beneficios Obtienen como que más probabilidades de obtener el premio principal Así que sería como un 95% de probabilidad que puedas obtener el criminal verde hasta por 500 diamantes Ahora si eres alguien que le mete diamantes al juego No tan constantemente pero si le mete diamantes rara a la vez Pues bueno tienes un 75% de probabilidades que puedas obtener el criminal verde Pero lo puedes obtener hasta 800 o 900 diamantes Casi rozando los 1000 básicamente tendrías el criminal verde Pero obviamente muchos ya conocen muchos patrones sobre la torre de tokens Y pues bueno vendría siendo como que esa probabilidad para poder obtener el criminal verde Ahora ya si eres un jugador constante que le mete muchos diamantes al juego casi diario O casi dos días o casi tres días Bueno el criminal verde te puede salir por más de 2000 diamantes Dependiendo la suerte de cada quien Pero bueno lo que muchos ustedes quieren es saber si el criminal verde Podríamos obtenerlo hasta por 500 diamantes Y bueno conociendo la torre de tokens ya saben que es una torre muy estafadora chicos Y tienen que tener muchísimo cuidado Pero bueno la probabilidad de que te pueda salir hasta por 500 diamantes Pues bueno es hasta el 95% Dependiendo la suerte obviamente de cada quien Recuerden que también ya tenemos el evento de la Free Fire World Series Estará llegando la próxima semana de forma oficial Donde chicos aquí se mira Donde vamos a poder obtener la skin de la mujer Vaya que novedad Free Fire regalando skin de mujer no puede ser Bueno una vez más lo vuelve a hacer En este evento de la Free Fire World Series Garena vuelve a regalar una skin de la mujer Y tendremos este nuevo aspecto Y de entrada podemos mirar chicos Como sería un poco la interfaz de este nuevo evento De la Free Fire World Series Así que chicos para la próxima semana tendremos este nuevo evento Otra noticia chicos es que se viene la colaboración con Anita Y como les venía diciendo en anteriores videos Garena Free Fire hace oficial esta nueva colaboración Garena de Free Fire de Brasil Hace oficial esta nueva colaboración con la cantante Anita Entonces chicos que vendría en esto Pues obviamente para nuestra región posiblemente llegue un nuevo evento Llega una nueva skin O llegue ropa sobre este personaje O esta cantante Podría ser Pero bueno aún vamos a esperar Todo esto vendría hasta después de la próxima semana O después de la próxima actualización Y por último chicos se habla de la MP40 legendaria Estaría llegando en el aniversario de Free Fire Estaría llegando la MP40 legendaria En la incubadora MP40 Como lo conocíamos Pero obviamente Free Fire agregando la nueva MP40 legendaria Estaría llegando en el quinto aniversario de Free Fire Esto pues la verdad Free Fire lo ha agregado en diferentes regiones La incubadora 3 en 1 Lo ha estado agregando en otras regiones Y la incubadora de las MP40 Pues si estaría de regreso Pero ahora Garena Agregaría la nueva MP40 legendaria A lo que es esta nueva incubadora Ya se lo saben Tendríamos ahí Otra MP40 más agregada a esta incubadora De todas maneras por acá Les voy a estar dejando el aspecto final De esta nueva MP40 legendaria Que si Muchos lo han estado esperando En realidad Este MP40 nunca ha llegado a Free Fire Latam Al menos en nuestra región Pero chicos Este MP40 Lo que es el quinto aniversario Estaría llegando Así que Tendríamos una nueva MP40 Por ahí agregada a nuestra colección En este caso Si no tienes el aspecto De la MP40 dorada O la MP40 cobra Bueno Este MP40 Podría ser la siguiente solución Para ti Así que chicos Esta MP40 legendaria Estaría llegando En el quinto aniversario De Free Fire Pues bueno chicos Llegamos al final de este video Recuerden como siempre Dejando su mega épico like Y suscribirse A este canal Y suscribirse al final de este video